Vamos a ver las declaraciones del regidor Pedro Gómez, es regidor por el Partido Revolucionario Moderno y denuncia que ya llevan años realizando la denuncia sobre las condiciones deplorables en que se encuentra el cementerio del Ingenio en esta ciudad de Santiago y bueno, en la ciudad de Santiago no, más bien en el nuevo distrito municipal de Santiago Oeste específicamente Cienfuegos, el Ingenio abajo, el Ingenio abajo y dice que esto pues no ha merecido la atención debida por parte de las autoridades que pueden intervenir Sí, realmente hace aproximadamente dos semanas nosotros estuvimos por el cementerio del Ingenio en vista de algunas preocupaciones de los ciudadanos e informaciones que nos llegaron y nuestro compromiso es fiscalizar y representar acudimos al cementerio del Ingenio y realmente da pena, da tristeza el ver cómo está ese campo santo sus calles están totalmente deterioradas pero cuando vamos a lo que es la iglesia, ahí no hay forma la iglesia se está destruyendo, la iglesia está totalmente en abandono y la alcaldía ha hecho caso omiso a eso a pesar de que esto fue aprobado, el remozamiento de la iglesia fue aprobado y nosotros lo aprobamos dentro de un presupuesto para el año 2022 de más de 1.700 millones de pesos que está ahí y lo que nos preocupa es que ya el año está terminando y la alcaldía no ha iniciado los trabajos luego de nosotros realizar este pequeño reportaje vimos algunas personalidades de la alcaldía que acudieron al lugar pero nosotros queremos resultados nosotros queremos ver un personal trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!